Bajo la misión de preparar a mujeres y hombres con valores cristianos en el sistema educativo, el Colegio Cristiano Verbo Este 2021 celebra sus 30 años de fundación. Todo inició cuando los misioneros Ligia Jensky y su esposo, el pastor Eduardo Jensky, en el año 1991 decidieron comenzar la campaña que daría vida a un nuevo colegio en esta ciudad. El docente Samuel Taylor, con más de 25 años de labor en este centro educativo, recuerda lo difícil que fue empezar a impartir clases, ya que en ese entonces habían pocas casas de habitación en este sector y no contaban con calles, lo que dificultaba tanto a docentes como estudiantes llegar al centro escolar. Había su momento que solo podíamos entrar en dos, tres cosas. El cañón de la basura que entraba en caballo o a pie. Era difícil. Otra razón, los pantalones. Teníamos que pelear contra los sacudos. Otra cosa, los padres de familia. Decían los alumnos, te voy a mandar al verbo como castigo. Porque era difícil, era difícil, pero de esa dificultad salieron buenos estudiantes. En sus comienzos, el verbo empezó a impartir clases en el barrio central y posteriormente se trasladó al barrio 19 de julio, donde construyeron las primeras aulas gracias a donaciones que recibieron de diferentes personas, con el propósito de aportar a una educación de calidad. Y así lo confirmó su actual directora, la profesora Minerva Sosa Valverde. Con el propósito de poder aportar a la niñez, poder aportar a las familias con dificultades económicas, una oportunidad para estudiar y estudiar sin costo alguno. Luego con el tiempo se extendió la secundaria y en la actualidad nosotros estamos manteniendo mucha donación en el concepto de beca para los niños con muchas necesidades económicas. En relación a impartir clases, a la forma, a la metodología de impartir las clases, las clases eran un poco diferentes, estaban en función prácticamente del maestro. Los maestros, muy poco, pues tomamos en cuenta las habilidades, las cualidades y las capacidades de los estudiantes. Ahora el enfoque es diferente, ahora las clases van enfocadas en función de nuestros estudiantes. Para la líder creol Nora Neumal, que en su momento fue docente de preescolar de este centro educativo, el celebrar un aniversario más del Colegio Cristiano Verbo es un ejemplo de perseverancia. Y resaltó que gracias a la insistencia de sus fundadores, es que pudieron hace 30 años con un paso firme salir adelante. Cuando fuimos a pedir permiso a la delegación de educación, no nos la brindaron. Y nosotros insistimos, cuando hablo de nosotros, hablo de una familia que recién había venido a Crufe, tenían como aproximadamente tres años de haber venido a Crufe como misión. Hablo de Juan Manuel Eduardo y su señora Ligia Jensky. Durante esta trayectoria podemos destacar la excelencia académica de este centro educativo, la participación en temas ambientales, haciendo concientización en sus estudiantes con el cuido del medio ambiente, y sobre todo inculcarles valores cristianos. Este es un reporte de La Costeñísima, informó Calúa Salazar desde Bluefields.